La noche Están viniendo Son brutales Más allá de la imaginación Fuente de pesadillas Más allá del infierno Por encima de la ley Sin compasión Por encima de la justicia Sin perdón Están viniendo Están viniendo No son héroes Son el castigo que merecen Por lo que nos han hecho Son los Ghosts Y están viniendo